Cuando Manuel Espino Barrientos manifestó su apoyo en 2018 a López Obrador, más de uno levantó la ceja mostrando dudas e indignación por el oportunismo del ex panista y por el pragmatismo de un partido que parecía dispuesto a lo que fuese con tal de conquistar el poder. ¿Qué habrá pasado para que se acerque al obradorismo una figura como Manuel Espino que siempre ha estado en las antípodas del pensamiento de izquierda? ¿Cómo es posible que un político del antiguo régimen que combatió encarnizadamente a Morena hace apenas 10 años hoy busque ser candidato por ese partido? Esas mismas dudas y otras surgieron recientemente cuando este dirigente político, presunto ex miembro del Yunque, anunció su afiliación a Morena para contender por la gubernatura de Durango. Esta noche conversaremos con él para conocer sus motivos y sus razones. Y para tener también una postura de ese sector de Morena agraviado por esta decisión, escucharemos también a Berta Luján y al politólogo y simpatizante de la 4T, Hugo García Marín. No se lo pierdan, se va a poner muy, pero muy interesante. La noticia de la afiliación de Manuel Espino no dejó indiferente a la tuitósfera donde recibió un trato muy ríspido, por no decir hostil. El monero rapé que escribe en Milenio dijo, por ejemplo, el trepador de Manuel Espino anda con todo y va por Durango y le dedicó el siguiente cartón. Luego el periodista Julio Astillero le puso este mensaje en Twitter. Que nadie se diga sorprendido. Manuel Espino, ultraderechista, yunquista, expresidente de Acción Nacional con Vicente Fox y en la elección fraudulenta de 2006, que levantó brazo triunfador de Fox, Calderón y Peña Nieto, se afilia a Morena para ser candidato a gobernador de Durango. El diputado federal panista Jorge Triana no se quiso quedar atrás y él también escribió este tuit que dice, el corrupto Manuel Espino renuncia a su cargo y más adelante se pregunta qué sentirán los temovientes del régimen de tener como candidato a un yunque radical como él. Triana además le pone a Espino este bonito cartón donde no lo baja de ser un fascista del yunque. Pues sí, la verdad es que este movimiento de Manuel Espino ha sido criticado por tirios y troyanos para el morenista Héctor Díaz Polanco, el presidente del Congreso de la Ciudad de México. Por ejemplo, la idea no fue nada agradable. Escribió, desapruebo este propósito. La trayectoria de Manuel Espino no armoniza con los valores y principios de Morena. Espino fue pieza clave del fraude de 2006, etcétera. Esto no abona la causa transformadora, más bien la perjudica hondamente. Finalmente, el periodista Juan Becerra Acosta sentenció. Como anillo al dedo le queda a Manuel Espino la frase de Castelo que cito. Los elementos de derecha solo conciben una patria artificial puesta al servicio de sus intereses. Ojo con esas militancias, nos dice Juan Becerra Acosta, no es pragmatismo, más bien es promiscuidad. El pragmatismo es necesario en política. Eso que ni qué. Sin embargo, hay de pragmatismos a pragmatismo. Cierto tipo de pragmatismo excede los límites de lo aceptable. Cierto tipo de pragmatismo se torna grosero y puede terminar por desnaturalizar a una fuerza política hasta hacerla perder su esencia. Si nos asomamos a la historia del PAN o del PRD, podemos darnos cuenta que sus crisis de identidad comenzaron cuando abandonaron sus principios políticos y se volvieron meras maquinarias electorales al servicio del mejor postor, dispuestas a conseguir votos a cualquier precio. A pesar de que Morena es un partido político muy joven, no está exento de esta forma de pragmatismo radical, grosero e incluso promiscuo, como decía Juan Becerra Acosta en su tuit. Desde 2018 se prendieron las alarmas cuando el partido Morena formalizó su alianza con el PES, el partido de encuentro social, un partido completamente opuesto en términos ideológicos, pero a Morena quiere decir completamente opuesto, pero que le resultó necesario para ampliar su mayoría en el poder legislativo. En las elecciones intermedias de junio pasado, el pragmatismo hueco de Morena avanzó y postuló a candidatos impresentables en varias entidades del país. Lo discutimos en este espacio, fue el caso de Víctor Fuentes a la alcaldía de Monterrey, de Mónica Arangel en San Luis Potosí, de Javier Nava en la ciudad de San Luis Potosí también, quien, bueno, además hay que decir que este Javier Nava en un pasado nada distante había llamado porquería a Morena. Y solo estoy mencionando algunos ejemplos porque la lista es mucho más larga. En todos estos casos, Morena adoptó a candidatos provenientes de otros partidos y con ideologías muy distintas, a las que dice defender el partido de la autoproclamada Cuarta Transformación. Y aunque habría que hacer un balance de si esto tuvo réditos electorales en la última elección, hay que decir que muchos de estos candidatos perdieron, perdieron por mucho en elecciones locales. Ahora, rumbo a las elecciones de 2022 del año que viene, en las que se renovarán seis gubernaturas, el fantasma del pragmatismo hueco vuelve a florar con la noticia de que Manuel Espino Barrientos se afilió a Morena o se estaría por afiliar ya para intentar ser candidato al gobierno de Durango. En realidad, más que criticar al expresidente del PAN por esto, yo creo que hay que criticar a la dirigencia de Morena que parece dispuesta a darle entrada a una cosa así de estrafalaria y aberrante, quizás, incluso. Porque la verdad, ¿qué hace en Morena un ex panista que, según Álvaro Delgado, perteneció al yunque? Él mismo en el libro es ambiguo al respecto, en el libro de Álvaro Delgado sobre el yunque. ¿Qué hace en Morena un exfoxista que le levantó la mano a Calderón en la elección de 2006, que en 2012 apoyó a Peña Nieto? Pero más preocupante aún, ¿qué hace en Morena alguien que en 2012 le llamó al hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, populista, demagogo, soberbio, superficial, mediocre, artificial? Bueno, que en 2011 dijo que nunca se afiliaría a Morena. Vamos, que se refirió a ese partido como electorero, clientelar y pura simulación. ¿Qué hace en Morena alguien que también llamó a los obradoristas pgeacomplejados? Hace falta cuestionarse seriamente los beneficios de este pragmatismo extremo y no solamente, creo yo, pensar en los supuestos réditos electorales de corto plazo que, al parecer, puede aportar, sino también, creo yo, pensar, reflexionar cómo puede afectar a un proyecto político en el largo plazo. Sí, sí, porque ni la militancia de Morena ni la ciudadanía se merecen este desprecio de los partidos políticos, porque al final la gente quiere partidos más firmes en sus convicciones y que los puedan representar realmente, que puedan representar realmente a la ciudadanía. No partidos atrapaló todo, que incorporan a cualquier chapulín en sus filas, porque eso, eso es precisamente lo que hace que la ciudadanía deje de creer en los partidos, lo que hace que la ciudadanía se desencante de la política y termine por convencerse de que todos son iguales. Luego, por eso, ganan los bolsonaros, los santiagos abascales, los Donald Trump, en fin. Todavía no está definida la candidatura de Manuel Espino. La dirigencia aún está a tiempo de sentarse a escuchar a la militancia para seleccionar candidatos que representen sus principios. Después de esta pausa vamos a escuchar la opinión de Berta Luján sobre este asunto. Luego vamos a entrevistar al propio Manuel Espino para que nos dé sus razones y sus motivaciones. Pero antes de la pausa, los dejo con este sondeo que hicimos en la calle preguntándole a las personas qué opinan de que expanistas se cambien a Moreno. Vean qué interesantes respuestas nos dieron. El pueblo es sabio. Yo digo que son como las ratas que huyen al barco para irse a otro. Pienso que está bien si es que van en la dirección que originalmente el PAN tenía pensado hacer. Que sea de buena manera, que piensen que esos cambios van a ayudarle no viendo algo como un partido, viendo que es un país. Pues es que ya sabemos más o menos cómo se manejan todos los partidos políticos y siempre emigran donde hay más dinero. Entonces creo que solo puedo decir eso al respecto. Está mal, ¿no? Está mal. Yo pienso que Moreno es un buen partido. Y yo lo apoyo porque he visto que ha habido mucha mejora. La inseguridad, bueno, no se va a acabar de un día para otro. Ellos no lo hicieron. Ellos no hicieron nada. Ni el PRI ni el PAN. Entonces, ¿de qué se quejan ahora? ¿Qué roban? Pues claro, todos roban. Y ellos robaron muchísimo más. Eso está bien, ¿no? Porque al final de cuentas es política, ¿no? Igual pueden cambiarse de partido político. Eso no está mal. Hoy en la ZTV, nunca digas de esta agua, no debe ver porque el camino es largo y te puede dar sed. Llevarlo de caminos largos y tortuosos y para que te dé mucha sed de buena información y contenidos, hoy la Lomadreja Olivo nos tiene el estreno de Alfredo Olivas y lo más viral en el mundo de las redes. Además, en la música tendremos los videos de Pedro Capó, no es Pedro Fernández, coño, tranquilo. Paloma y los socios del ritmo y en información que informa a Selección Mexicana de Fútbol, Talla Bajara, hay historia al representar a México en Perú. Así que no te despegues esta noche de todo lo que tenemos para ti aquí en la ZTV. Por la octava. Porque el cine en la octava no solo se contempla, sino también se siente y se disfruta. Cinerama 8. Festivales. Películas. Premiaciones. Funciones especiales. Cinerama 8. Es el punto de encuentro del séptimo arte. Los realizadores, los cinéfilos y el público en general. Cinerama 8. Un espacio televisivo del cine y para el cine. Donde la octava reserva el mejor lugar para ti. Grupo Radio Centro presenta Audio Centro. Nuestra nueva división de podcast donde podrás escuchar contenido original. No bajes la guardia. Sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. Usar el cubrebocas es muy importante para evitar contagios, pues el virus se propaga por el aire que respiramos. La vacuna es un gran apoyo de inmunidad contra el COVID-19. Vacunarte tiene altos porcentajes de efectividad contra el virus, rompiendo la cadena de contagios. Evitar lugares aglomerados y respetar la sana distancia son igualmente métodos efectivos para evitar contagiarnos. No bajes la guardia, sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. Sigue la información más puntual en los diferentes espacios de noticias de la octava. Inicia el día con la información, el debate y el análisis llevados con el profesionalismo y la credibilidad de Carmen Aristegui en Aristegui Noticias. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Continúa con las noticias más importantes generadas al momento con un enfoque fresco y dinámico en el noticiario. La octava noticias con Luisa Cantú. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Infórmate al llegar la tarde en un espacio hecho para la gente y por la gente. La octava noticias con Jesús Escobar. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Análisis, profundidad, compromiso y el estilo único de Rubén Luengas está en... En contexto. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Por la octava. Estás viendo El Octágono. Sigue nuestra programación por televisión en... La octava. 8.1 TV. Easy y Total Play. XH-F-A-M-X-T-D-T. La octava. Estás viendo El Octágono. Sigue nuestra programación por televisión en... La octava. 8.1 TV. Easy y Total Play. XH. Este es un ejercicio que requiere de profesionalismo y esfuerzo. Pero sobre todo de compromiso y convicción. Elementos que siempre han estado presentes a lo largo de mi carrera periodística. Soy Rubén Luengas y le invito a ponerse en contexto. Todas las noches de lunes a viernes aquí en La Octava. Como ya lo decíamos anteriormente, la aspiración de Manuel Espino a la candidatura de Morena, a la gubernatura de Durango, tomó a muchos por sorpresa. Sin embargo, fue precisamente en Morena donde esto probablemente gustó menos. Para conocer las principales críticas al respecto, les dejo este trabajo de Mauricio Prado. Manuel Espino, dirigente nacional del PAN entre 2005 y 2007, anunció el pasado 6 de noviembre que dejará su cargo en el Servicio de Protección Federal para afiliarse a Morena e intentar competir para la gubernatura de Durango por este partido. Espino anunció su afiliación a Morena desde su cuenta de Twitter. El ex panista publicó que hace 10 años salió del PAN y que ahora decide afiliarse a Morena para ser un militante disciplinado, respetuoso de mis compañeros y dirigentes. Manuel Espino es muy criticado desde que se sumó al proyecto de López Obrador en 2018 porque, en su momento, apoyó a Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además, según las investigaciones de Álvaro Delgado, está vinculado a la organización secreta de ultraderecha, el Yunque. La afiliación de Manuel Espino a Morena fue cuestionada por la militancia del partido de la 4T. La secretaria general de Morena, Citlaly Hernández, criticó esta decisión en este tuit. La dirigente expresó que a los ciudadanos no les gusta el pragmatismo electoral y que la política es el equilibrio entre principios y eficacia. Hay que ser eficaces sin cruzar límites. Por eso se manifestó en desacuerdo con la afiliación de Espino. Héctor Díaz Polanco, presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, también se sumó a las críticas. Desde su cuenta de Twitter declaró que la trayectoria de Manuel Espino no armoniza con los principios y valores de Morena, por ello desaprueba su incorporación al partido de la 4T. La afiliación de Manuel Espino es el primer paso de un largo proceso para competir dentro de Morena e intentar ser el candidato a la gubernatura de Durango en los comicios que se llevarán a cabo en junio de 2022. De acuerdo con lo dicho por Mario Delgado en una gira por Durango en octubre, a principios de noviembre se presentarán los interesados en competir y después se llevará a cabo una encuesta doble para determinar al aspirante ganador. El dirigente de Morena también declaró que se tomará en cuenta la partida de género para definir las candidaturas de las seis entidades donde habrá elecciones el próximo año. Le agradezco mucho a Berta Luján, consejera nacional de Morena, y al politólogo Hugo García Marín, profesor de la UNAM, que hayan aceptado esta conversación. Gracias a ambos. Berta, quisiera empezar contigo. ¿Tocó fondo Morena en esta posibilidad, digamos, de que Manuel Espino sea candidato? ¿Está tocando fondo, digamos, en el extremismo pragmático al que ha llegado el presidente? No estoy de acuerdo en que hayamos llegado a esa extrema posición. Creo que él, como individuo, como persona, tiene derecho a postularse a cualquier cargo en cualquier partido. Morena todavía no inicia formalmente el proceso para definir las candidaturas en las seis entidades donde tenemos elecciones el año que entra. Apenas estamos por sacar la convocatoria. Y sí quiero decir que frente a lo que sucedió en junio de este año, en las elecciones donde se pudo consultar poco a las bases, a la gente, hoy estamos en ese objetivo, con esa meta. O sea, que la convocatoria para definir las candidaturas incluya la consulta a los consejos estatales, a la gente de Morena en cada una de las entidades, para que se escuche la voz de la gente. Entonces, pues me parece que cualquier conjetura o conclusión que se saque sobre esta cuestión en particular en Durango es prematura. Esperemos los tiempos y esperemos también que Morena pueda reencaminar su rumbo en este sentido. Hugo García Marín, si esta decisión se concreta y Manuel Espino es candidato por Morena, ¿estaría tocando fondo el partido en cuanto a radicalismo pragmático o pragmatismo radical, por llamarlo de alguna forma? En tu introducción, Hernán, decías que eso tomó por sorpresa. Pero la verdad es que cuál sorpresa si podemos ver que en el proceso electoral anterior hubo una gran cantidad de personas impresentables a los que se les puso gorra y chaleco de Morena para competir. Yo pienso que ese fondo ya se tocó, independientemente de si Espino es candidato o no. Diría el historiador Adrián Rodríguez que Espino porque es mediático, pero ¿qué pasa con los espinitos y con las espinitas en los órdenes locales, en donde ya tenemos gente impresentable que es contraria a los principios de Morena, contendiendo solo por este pragmatismo? Me parece adecuado que ahorita se complejice, que ahora se debata y que digan, ahora sí van a consultar a las bases, pero la realidad es que el partido ya tocó fondo, ha tocado fondo, ha tenido una crisis institucional que nadie ha querido enfrentar y que apenas estamos ahí discutiendo y viendo ahora sí, si realmente las bases van a tener voz y participación en este proceso electoral. Ahora, Hugo, te interrumpo ahí un segundo. La encuesta no creo que funcione. Dime, dime. Ahora, más allá de los principios de que no nos guste esto, en términos de rédito electoral, los espinos y los espinitos le aportan más votos al partido en lo inmediato, esta estrategia en la elección de junio de 2018, ¿le permitió a Morena ganar al menos una buena cantidad de candidaturas? Digamos, ¿el costo sí al final terminó siendo positivo en términos de ganar más candidaturas o no? ¿O en el largo plazo quizás termine pasando factura al partido esa estrategia? No lo creo. Creo que la marca de Morena y el prestigio de Andrés Manuel López Obrador es lo suficientemente poderoso para que además se puedan causar jóvenes cuadros o cuadros decentes realmente que estén vinculados con el López Obradorismo. Tenemos casos incluso en las anteriores elecciones de que esto no necesariamente funcionó. Creo que estamos confundiendo la táctica que se utilizó en 2018 para llegar al poder con la situación en la que estamos ahora. Y la decisión muy importante es ¿con quién queremos gobernar después incluso de López Obrador? ¿Con los espinos? Yo la verdad creo que no es el caso. Gracias, gracias Hugo García Marín. Berta Luján, un minuto por favor, una última reflexión. Morena es mucha pieza. No solamente es el principal partido de izquierda en el país, sino que tiene en sus filas a la mejor gente, la que quiere realmente un país diferente. Y en este sentido, eso de que tocó fondo, pues me parece que es un exceso. Tenemos cinco años como partido, entonces nos falta mucho camino por recorrer. Creo que estas elecciones del año que entra van a ser una prueba y que vamos a demostrar que efectivamente tenemos institucionalidad, que las bases tienen voz en Morena y que vamos a tener elecciones con los mejores y las mejores candidaturas. Este año fue una excepción, así lo vería yo. Muchas gracias Berta Luján, gracias Hugo García Marín. Vámonos a un corte y vamos a conversar con Manuel Espino después de esta pausa. Los domingos en la octava tienes una cita con los conciertos y programas de sesiones para los distintos públicos y géneros musicales de la actualidad. A mediodía, La Vanguardia está presente con los exponentes de la música contemporánea, que da forma a las escenas artísticas del país galo en los conciertos de Friends Music Fest de la octava, domingos a las doce del día. Y por la noche, los fanáticos de la música pop, la balada romántica, el bolero y los géneros musicales que no pasan de moda, se escuchan en las sesiones en vivo de ¿Qué traes? Domingo a las ocho de la noche, por la octava. Llegar a su pantalla todas las noches es un ejercicio que requiere de profesionalismo y esfuerzo, pero sobre todo de compromiso y convicción, elementos que siempre han estado presentes a lo largo de mi carrera periodística. Soy Rubén Luengas y le invito a ponerse en contexto todas las noches, de lunes a viernes, aquí en La Octava. No bajes la guardia, sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. Usar el cubrebocas es muy importante para evitar contagios, pues el virus se propaga por el aire que respiramos. La vacuna es un gran apoyo de inmunidad contra el COVID-19. Vacunarte tiene altos porcentajes de efectividad contra el virus, rompiendo la cadena de contagios. Evitar lugares aglomerados y respetar la sana distancia son igualmente métodos efectivos para evitar contagiarnos. No bajes la guardia, sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. Grupo Radio Centro presenta Audio Centro, nuestra nueva división de podcast donde podrás escuchar contenido original. Encuentranos en la plataforma digital de tu preferencia, Audio Centro, una empresa más de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios. Hoy en la ZTV, nunca digas de esta agua, no debe ver porque el camino es largo y te puede dar sed. Llevar uno de caminos largos y tortuosos y para que te dé mucha sed de buena información y contenidos, hoy la Lomadreja Olivo nos tiene el estreno de Alfredo Olivas y lo más viral en el mundo de las redes. Además, en la música tendremos los dios de Pedro Capó, no es Pedro Fernández, coño, tranquilo. Paloma y los socios del ritmo, y en información que informa a Selección Mexicana de Fútbol, Talla Bajara, hay historia al representar a México en Perú. Así que no te despegues esta noche de todo lo que tenemos para ti, aquí en la ZTV. Por la octava. Carmen Aristegui está en la octava con Aristegui Noticias. No lo dude nadie, es una batalla por la libertad. En el noticiario matutino que brinda la audiencia y la actualidad de la política, la economía, la cultura y del mundo en general, con la libertad de prensa que el público requiere para saltar las barreras de la comunicación hacia una sociedad mejor informada. Aristegui Noticias, lunes a viernes a las 7 de la mañana. Por la octava. Carmen AMX TDT, la octava. Estás viendo El Octágono. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava. 8.1 TV. Easy y Total Play. XHFA. Manuel Espino es un personaje que ha estado presente en la vida pública del país desde sus tiempos como militante y dirigente del PAN, en tiempos de Fox, y todavía tenemos presente la imagen en que él fue quien le levantó la mano en señal de triunfo a Felipe Calderón, algo que a algunas personas en Morena les incomoda, evidentemente. Luego, después de una ríspida disputa, quedó marginado del blanque azul hasta el punto de que abandonó ese partido y sorprendió a más de uno cuando en 2018 expresó su apoyo al proyecto que representa Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces, Manuel Espino participó en la Secretaría de Protección Ciudadana y este fin de semana, el fin de semana pasado, sorprendió cuando pidió permiso para dejar su puesto como comisionado del Servicio de Protección Federal para incorporarse a Morena y posiblemente competir por la candidatura al gobierno del estado de Durango. Hoy le damos la bienvenida en El Octágono, vía remoto a Manuel Espino y le agradezco que acceda a esta conversación. ¿Qué tal, Manuel? Gracias, Hernán. Buenas tardes. Saludos para ti y para tu auditorio. Gracias, Manuel. Cuéntame un poco. ¿Tú estás buscando entonces ser candidato por Morena al gobierno del estado de Durango? ¿Esa es tu intención en este momento? Lo estamos valorando, Hernán. No hemos tomado una decisión. Se han dado ya algunas de las condiciones que yo establecí como requisito para poder tomar una decisión. Una de ellas es tener al respaldo de mi familia, que están en posibilidades de acompañarme en este posible rol como candidato. La otra muy importante para mí era que el presidente me autorizara a participar y a dejar el cargo de comisionado del Servicio de Protección Federal. Eso ya ocurrió. Faltan dos condiciones más. Una es que se determine desde el partido el género, si va hombre o si va mujer. Evidentemente, pues si va mujer tendría que apoyar a alguien más. Y si va hombre, tomaré la decisión de participar siempre y cuando se dé una condición más. Que al interior de Morena haya condiciones propicias para yo participar. Esto es que haya una fortaleza, una estructura bien armada, bien consolidada en Durango y que haya disposición de sus dirigentes y sus militantes de que hagamos un esfuerzo compartido. Eso va muy bien, afortunadamente, pero todavía la decisión no la tomamos. Esto tendrá que ser hacia finales de noviembre. Primero tenemos que conocer las reglas del juez. Claro. Manuel, ¿tú te sientes cómodo siendo candidato eventualmente de Morena? ¿Te sientes cómodo con ese partido? Sí. Sí, por supuesto. Mira, tengo más de tres años apoyando a Morena, a sus candidatos. Empecé recorriendo todo el país en la campaña del 2018. Y en la mitad de los estados de la República acompañé al hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces hemos venido acompañando a ese partido, a Morena, a sus candidatos. Y finalmente ha habido una empatía, ha habido una coincidencia de propósitos que me hizo considerar comprometerme más con Morena, ya en calidad de militante, porque eso genera un compromiso más sólido, ya de disciplina, de participación en la vida interna, de fortalecer su estructura, de promoverlo externamente, de promover sus propuestas, sus logros, las de sus servidores públicos. Pues ya di ese paso, me siento muy cómodo. He sido afortunadamente bien recibido por diversos grupos aquí en el estado de Durango. Ahí en Morena, las resistencias que había se han venido, han venido seguiendo. Y finalmente estamos logrando hacer empatía con el equipo de militantes y dirigentes de Morena aquí en Durango. Ahora, mucha gente, Manuel, ha reaccionado de Morena, pues no ha reaccionado muy bien a esto. Por ejemplo, en este otro tuit de 2011 decías que decías, por ejemplo, votar por la izquierda es traicionar la doctrina, praxis y acción de Maquillo. Panistas, votemos por el pan. Entonces, aquí sí, como que para enfrentar a la izquierda, parecía que la izquierda sí existe, pero como expresión política hacia afuera no le das reconocimiento a la idea de izquierda y derecha. O sea, ¿qué nos dirías sobre esto, digamos, en términos ideológicos? Mira, mira, yo he dicho que las ideologías son perfectamente necesarias para los seres humanos. Lo que me parece que es obsoleto es llevar la ideología a la lucha política, a las contiendas electorales. Todas las ideologías son respetables, pero también tenemos que reconocer que la sociedad naturalmente es plural y hay que hacer esfuerzos políticos plurales, incluyentes. Yo no me considero de derecha, nunca he sido de extrema derecha. Soy ultraderecho, que eso es muy diferente. Y el mito este de que vengo de la derecha, pues es eso, es una falacia. Yo respeto a los que se dicen de izquierda como a los que se dicen de derecha, pero yo no me ubico ni en un lado ni en otro. Para mí yo tengo una convicción más bien humanista. Y esto que tú acabas de decir es del 2011, hace 10 años. La gente tenemos que madurar, tenemos que aprender de nuestra propia historia, nuestra propia vivencia. Yo en ese tiempo estaba muy involucrado en la dinámica política ideológica del PAN. Defendí esa doctrina, pero también en el PAN llegué a decir que no podíamos radicalizarnos. No había tenido la visión o el aprendizaje de que todas las ideologías son igualmente válidas e igualmente respetables. Yo no puedo decir que mi ideología es más importante o mejor que la de otro, porque el otro tiene una convicción perfectamente legítima. Entonces, lo que yo he venido diciendo estos últimos años es que respetemos las ideologías de todos y procuremos sumar esfuerzos, porque más allá de lo ideológico hay intereses sociales que a todos nos importan por igual, mejorar la educación, mejorar el empleo, mejorar la seguridad, mejorar la vida pública del país, erradicar la corrupción, mejorar los servicios de salud. Para eso no se requieren parámetros ideológicos, sino programas sociales. Cuando dices todas las ideologías son válidas, ¿es válida la ideología que profesa Vox, por ejemplo? ¿Es válido el trompismo? ¿Es válido el fascismo? ¿Es válido la extrema derecha? O porque, digamos, nos puede llevar a mucho relativismo esto de decir que cualquier ideología es válida, ¿no? Mira, insisto, todas las ideologías me parecen respetables. Lo que no puedes hacer es lo que hizo el fascismo, querer imponerle una ideología a una sociedad entera. Te voy a poner el ejemplo, cuando yo fui presidente del PAN, tuve discrepancias muy fuertes con los legisladores locales de Guanajuato, porque eran mayoría y le impusieron a la sociedad una ley que criminalizaba a la mujer si abortaba. Eso es una aberración. Entonces, no le puedes imponer una ideología a la comunidad. Yo necesito una ideología porque me da referentes para tomar decisiones en mi vida. Me aporta principios, valores, me orienta en la toma de decisiones de mi andar por la vida, pero no puedo pretender imponerle mi ideología a otros. Entonces, ahorita que decías que hay gente de Morena que se incomoda por mi presencia, bueno, yo leí los documentos básicos de Morena, leí sus estatutos, en ninguna parte leí que fuera un partido de izquierda que tenga esa ideología y no acepte otras, ¿no? Es un partido plural, es un partido incluyente. El presidente mismo lo ha dicho. Entonces, por eso me siento cómodo aquí. ¿Has hablado con el presidente, Manuel, de tu intención? ¿Mandé? ¿Has hablado con el presidente de tu interés por ser candidato? Sí, por supuesto, porque yo le dije que había la posibilidad de participar, pero que no lo haría si él no estaba de acuerdo, si él no me autorizaba. Yo no le voy a aventar la responsabilidad como comisionado de Protección Federal. No voy a dejar el cargo. Yo le dije, si usted me pide que me quede aquí, aquí me quedo. ¿Tiene su apoyo para ser candidato? Y él, tengo su autorización para buscar la candidatura. Ok. Él la hizo explícita un día en una reunión del Gabinete de Seguridad, que ahí le comenté el tema y abiertamente expresó estar de acuerdo. Manuel Espino, ¿has hablado con Mario Delgado sobre el tema con el presidente de Morena? No soy miembro del Yunque, no participo ahí, no he participado ahí. Esa fue una afirmación a la ligera de Álvaro Delgado. Y cuando ya publicó su libro, me hizo la pregunta. Me dice, ¿usted pertenece al Yunque? Le digo, no, quédate con la duda, porque ya lo afirmaste, ya vendiste miles de libros donde afirmas que yo soy miembro de esa organización. Pues debiste haber preguntado antes, como buen periodista. Primero te avientas la aventura de afirmar lo que no conoces, y ahora vienes a preguntar, y vos le dije, pues quédate con la duda. Entiendo. Pero, a ver, Manuel, ¿el Yunque existió o no existió? Yo creo que sí, hay toda una historia de él. Hay personajes diversos, de diversas entidades que han dicho haber estado, haber militado en esa organización. Eso ya es parte de la historia escrita de México, por supuesto que sí. ¿Y tú alguna vez tuviste contacto con el Yunque, con gente del Yunque, intentaron reclutarte para el Yunque? No, no creo que lo hayan intentado. Tengo amigos que se supone que están o que estuvieron ahí. Pero bueno, eso es su decisión, participar en una agrupación de esta naturaleza. Se supone que si tú participaste en el Yunque, haces un juramento de que no puedes decirlo, ¿verdad? Entonces, si tú hubieras participado en el Yunque, en este momento que yo te lo estoy preguntando, tampoco estarías autorizado a revelármelo, ¿verdad? Bueno, ese es ya un análisis, una relación tuya muy respetable. Tú me preguntas si estoy o no estoy. Estuve, no he participado. Y mi vida política ha sido pública, abierta, de frente. Y cuando ha sido necesario, también ha sido frontal, defendiendo mis convicciones. No defiendo convicciones de una agrupación de esta naturaleza. Entiendo. Bueno, tú te deslindas del Yunque, digamos, ¿tú tienes patillas y el Yunque? Sí me deslindo. No de derecha, no de izquierda. Pero yo te quería preguntar, Manuel, ¿a qué te refieres con esto de valores de la cultura occidental cristiana? Porque a mí me suena un poquito de derecha a eso. O sea, me suena un poquito como hispanófilo, como que se lo podría, de repente, leer a alguien de Vox. Esto de defender valores de la cultura occidental cristiana. ¿Es esa hoy tu definición ideológica? Mira, primero hay que entender qué es la cultura occidental cristiana. No es una cultura religiosa. Eso también hay que conocer, la cultura occidental cristiana. Así se le llamó a toda la corriente de pensamiento que se generó en el mundo occidental durante el siglo XIX, que no es algo religioso. Se le llamaba el mundo occidental cristiano. Después se le quedó solamente el mundo occidental, porque era preponderantemente el mundo, digamos, que había sido muchísimo tiempo atrás evangelizado. Luego se le quedó el mundo occidental cristiano. Yo dirigí en América, en el continente americano, una organización que se llama Organización Demócrata Cristiana de América, que no tiene ninguna denominación religiosa. Se llamó así porque se fundó en los tiempos en que estaba en su auge la llamada cultura occidental cristiana. Y en esa organización había muchos partidos de izquierda, hasta partidos chavistas, partidos declaradamente de izquierda. Es una organización plural. Entonces, no hay de qué... Déjame... Manuel, permítame un segundo, por favor, vamos a ir a una pausa. Ya estamos de regreso. No se vayan, estamos en el octavo. Llegar a su pantalla todas las noches es un ejercicio que requiere de profesionalismo y esfuerzo, pero sobre todo de compromiso y convicción. Elementos que siempre han estado presentes a lo largo de mi carrera periodística. Soy Rubén Luengas y le invito a ponerse en contexto. Todas las noches de lunes a viernes a la octava. Los domingos en la octava tienes una cita con los conciertos y programas de sesiones para los distintos públicos y géneros musicales de la actualidad. A mediodía, la vanguardia está presente con los exponentes de la música contemporánea, que da forma a las escenas artísticas del país galo en los conciertos de Friends Music Fest de la octava, domingos a las 12 del día. Y por la noche, los fanáticos de la música pop, la balada romántica, el bolero y los géneros musicales que no pasan de moda. Se escuchan en las sesiones en vivo de... ¿Qué traes? Domingo a las 8 de la noche. Por la octava. No bajes la guardia, sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. Usar el cubrebocas es muy importante para evitar contagios, pues el virus se propaga por el aire que respiramos. La vacuna es un gran apoyo de inmunidad contra el COVID-19. Vacunarte tiene altos porcentajes de efectividad contra el virus, rompiendo la cadena de contagios. Evitar lugares aglomerados y respetar la sana distancia son igualmente métodos efectivos para evitar contagiarnos. No bajes la guardia, sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. Grupo Radio Centro presenta Audio Centro, nuestra nueva división de podcast donde podrás escuchar contenido original. Día y de estudio en demanda. Encuéntranos en la plataforma digital de tu preferencia. Radio Centro, una empresa más de Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios. Hoy en la ZTV, nunca digas desagua, no debe ver porque el camino es largo y te puede dar sed. Llevar uno de caminos largos y tortuosos y para que te dé mucha sed de buena información y contenidos. Hoy la Lomadreja Olivo nos tiene el estreno de Alfredo Olivas, lo más viral en el mundo de las redes. Además en la música tendremos los videos de Pedro Capó, no es Pedro Fernández, coño, tranquilo. Paloma y los socios del ritmo. Y en información que informa a Selección Mexicana de Fútbol, vaya a bajar a historia al representar a México en Perú. Así que no te despegues esta noche de todo lo que tenemos para ti aquí en la ZTV. Por la octava. La información se hace con la gente. Es uno de los principios que Jesús Escobar propone en su manera de hacer periodismo. Déjame platicarte las noticias de la manera que te gusta, ya que aquí sí se toma en cuenta tu opinión. Un noticiario que te da la información de manera digerible para ayudarte a forjar tu propio criterio y mantenerte al día con lo que pasa en México y el mundo. La octava noticias con Jesús Escobar. Lunes a viernes a las seis de la tarde. Por la octava. Estamos en el octágono. Seguimos conversando con Manuel Espín. Ahora que se está hablando de que España, por ejemplo, tendría que pedir perdón por los horrores de la conquista, el presidente lo ha dicho en varias ocasiones, ¿tú compartes esta idea del presidente? ¿Hay que reclamarle a España que pida disculpas por la conquista y la forma en que se llevó a cabo? Mira, yo respeto esa posición. Y yo tengo una posición también muy particular. A mí no me preocupa lo que ya pasó hace 500 años. O sea, yo no estuve ahí. Fue un momento en que España, como otros países, pues disputaban la conquista del mundo. Y esa era su lógica. Sí. Y a mí no me tocó. Entonces yo simplemente veo que es algo que ya ocurrió de esa fusión de razas, de esa fusión de cultura, venimos nosotros. Si el presidente o alguien más considera que es necesario que le pidamos una disculpa, que le exijamos a España que pida perdón, pues yo lo respeto. Yo no considero que sea necesario. No considera que sea necesario. Bien. Manuel Espino, durante toda tu trayectoria, ¿te has negado a la despenalización del aborto? ¿O fuiste un opositor cuando se legalizó el aborto en la Ciudad de México? ¿Sigues en esa postura? Porque Morena ha impulsado la despenalización del aborto en varios, en varias entidades del país. Oaxaca, Baja California, Quintana Roo, entre otras. Yo soy un firme convencido del derecho a la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Esa es mi convicción. Respeto otras, pero mi convicción es a favor de la vida. Durante tu estancia en el PAN, también te opusiste al matrimonio igualitario que impulsó el gobierno de Ebrard en su momento en la Ciudad de México. No, eso es falso. ¿Es falso? No, eso es falso. ¿Tú estás a favor? ¿Siempre has estado a favor del matrimonio igualitario? A ver, yo estoy a favor de los derechos humanos. Y si dos hombres o dos mujeres quieren hacer una unión legal, adelante. Por mí pueden hacer duetos, tríos, cuartetos y legalizarlos. Yo no tengo problema con eso. O sea, eso es decisión de cada quien. Lo que yo decía, y sin objetarlo, simplemente opinaba que no es necesario que le quieran llamar matrimonio porque ya existe una figura que se llama matrimonio, que es hombre-mujer. Póngale de otra manera. Le llegaron a llamar en la Ciudad de México. Me parece que usar un nombre para denominar estas relaciones y legalizarlas. Sí, totales de convivencia. Eso está bien, adelante. Están en su derecho. Y los apoyo. Ok. Manuel, otro tema polémico es el de la reforma energética. En 2013 tú apoyaste la reforma de Peña. Tengo un tuit aquí tuyo que dice, de esas fechas de agosto de 2013, que dice, no hay que temer a los contratos de utilidad compartida en Pemex. Lo que daña a la nación es el estatismo que empobrece, atrofia y corrompe. Veo este planteamiento en las antípodas de lo que está planteando el actual gobierno López Obrador en un tema que hoy es central para esta administración. ¿Cambiaste tu postura o sigues defendiendo la de 2013? El sentido original de aquella reforma estaba bien orientado. Ahor terminó mal. Pero el sentido que le queda del presidente me parece perfecto, me parece muy conveniente en este momento. Ha habido malas interpretaciones pretendiendo ideologizar el tema, lo cual me parece absurdo. Totalmente de acuerdo con lo que propone el presidente. Pero no puedes estar de acuerdo con lo que propone el presidente hoy y decir también que estás de acuerdo con lo que proponía Peña en 2013, porque el propio presidente López Obrador lo ha condenado en su esencia. Lo que proponía Peña inicialmente no terminó así. Esa reforma entró de una manera al Congreso y terminó de otra. Terminó siendo una reforma corta, una reforma incompleta, una reforma que no podía dar los frutos que se esperaban. Terminó siendo además una reforma que encasilló al país y dejó fuera la posibilidad de que México tenga autosuficiencia energética. Lo que quiere decir es que el problema no estaba en el papel, sino en cómo se implementó la reforma. Así es, así es. Entonces, de una manera y terminó de otra. Manuel, ¿cómo fue tu acercamiento con López Obrador y con Morena? ¿En qué momento se dio? ¿Cómo fue que te sumaste a este proyecto? ¿Cómo entendiste que el lado correcto de la historia estaba en el obradorismo? En el 2018, en la organización que yo presido, que se llama Ruta 5, hicimos un ejercicio de diálogo con 14 aspirantes a la presidencia de la República. Con todos platicamos para decirles que nosotros, cuando hubiera candidatos ya registrados y que ya estuvieran incluidos en la boleta, tomaríamos una decisión de a quién apoyar. Y les dijimos cuáles eran nuestros criterios. Honestidad, liderazgo exitoso, propuesta, disposición de hacer gobiernos abiertos, un gobierno incluyente, etc. Hablamos con 14, también con Andrés Manuel. Esto fue un día, me parece que fue un 20 de marzo. Fue el 20 de marzo del 18. Fue la primera vez que él y yo nos veíamos frente a frente. Realmente nunca nos habíamos conocido. Ahí lo comentamos. Todos teníamos años diciendo yo lo que pensaba de él y él lo que pensaba de mí sin conocernos. Ahí nos dimos cuenta que ni él era como yo pensaba, ni yo era como él pensaba. Y ahí empezamos a hacer una relación empática. Finalmente él fue a una reunión del Consejo Nacional de nuestra organización que se llama Ruta 5. En esa reunión ganó mucho, simpatía de los dirigentes nacionales de Ruta 5. Y en una asamblea nacional que tuvimos a mitad de abril de ese año, después de una larguísima deliberación y de escuchar a representantes de los cinco candidatos que ya estaban en la boleta, mayoritariamente decidimos apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Fue una asamblea de cerca de dos mil dirigentes de todo el país. Y ahí empezó la relación política. ¿Qué pasó, Manuel? Porque hay algunas expresiones tuyas muy fuertes contra López Obrador. En algún momento hay tweets, digamos, ahí están. Le llamaste el demagogo, populista y soberbio. En otro le dijiste que lo caracterizaste por superficial, mediocre y antisocial. Bueno, incluso hay un tweet donde dices, si AMLO hubiese ganado México estaría mucho peor, como en Venezuela. Son todas expresiones muy fuertes hacia López Obrador. Algo importante tuvo que pasar en sus neuronas para cambiar tan radicalmente. Eso es lo que yo creía de él. No, no, no te diste tiempo para buscar expresiones de lo que él decía de mí. Que hay expresiones similares. Estábamos en posiciones políticas muy encontradas, electorales. No nos conocíamos. Nos conocíamos de segunda mano por lo que otros decían de nosotros o por lo que leíamos, lo que escribían de nosotros. Te acabo de decir, cuando yo... No se habían sentado. Cuando ya nos conocimos, ambos comenzamos un proceso de cambiar lo que pensamos el uno al otro y terminamos siendo amigos. Y terminó invitándome a su gobierno. Dos veces decliné la invitación, se lo agradecí, pero decliné. Y en una tercera ocasión acepté. Dice, a ver, Hernán, no puedes tú tampoco. Soy seguro que tú mismo has cambiado de visión o de posición durante tu vida. En más de alguna ocasión. Eso se llama madurar. Pero no tan radicalmente. Te llama a aprender. No, no. Tan radicalmente. Es que ¿qué importa que sea radical? ¿Qué importa? Ahora, pero por ejemplo... Si el cambio es para bien, si el cambio es para bien, si es radical, qué bueno. Pero son las cosas que la gente más critica de los políticos. O sea, tú fuiste militante y presidente del PAN. Luego estuviste en la bancada de MC. Ahora quiere ser candidato por Morena. Y en 2011, acá tengo otro tuit donde dices que nunca te unirías a Morena. Nunca, nunca. Luego dices que Morena es electoral y clientelar. Luego dices que Morena es pura simulación. ¿Cuál es tu mensaje a la militancia de Morena para decirles que en 10 años cambiaste tanto de opinión, de una postura a otra? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Pues 10 años, ¿no? De 2011 a 2021. Y qué bueno, ¿no? Que uno cambie y que cambie para bien. Que mejores tu criterio político. Que mejores, que dejes el radicalismo de un lado o de otro. Eso no le debe preocupar a nadie. Al contrario, yo me siento orgulloso de haberme dado cuenta que estaba equivocado. Yo lo dije una vez. Terminé dándome cuenta al paso del tiempo. Que el que realmente era un peligro para México era Felipe Calderón. Bueno, pues qué bueno que me di cuenta. Lo importante es que aceptes que no estabas en la ruta correcta. Que rectifiques eso. ¿A quién le mortifica? A mí me deja muy satisfecho. Lo mismo, por ejemplo, a los seguidores de López Obrador. También eras muy ofensivo con ellos. En una ocasión les llamaste, por ejemplo, pegeacomplejados. Tú hoy, con las bases del obradorismo, te sientes cómodo. Ya no sientes esa animadversión. Porque, bueno, puede ser que con López Obrador te hayas entendido bien. Pero también te entiendes bien con los seguidores de López Obrador. Con su partido. Sí, con los que he platicado, con los que he dialogado, por ejemplo, en Durango muy bien. Hemos tenido reuniones recientemente de una gran empatía. Claro, con debate, con dudas, con preguntas como las que tú estás haciendo. Pero hechas por militantes de Morena. Y hemos terminado entendiéndonos. A eso se le llama madurar. Se le llama tener un criterio. ¿Es madurar o es pragmatismo, Manuel? Llámalo como tú quieras. El pragmatismo no es malo. El pragmatismo a ultranza sí. Y el pragmatismo cuando va acompañado de intereses personales, pues entonces eso es hasta despreciable. Pero es que esto es pragmatismo radical, ¿no? Digamos, si tú, si estuvieran hablando, bueno, de una alianza, de varios partidos, pero tú quieres ser candidato por Morena, digamos. Un partido que no tiene que ver con tu trayectoria, digamos. Y por lo que escucho, tampoco hoy comulgas a cabalidad con sus planteamientos. Hay muchos personajes en Morena que vienen del PRI o que vienen del PAN. ¿Qué diferencia hace? No tengo ningún inconveniente con eso. ¿A ti te preocupa? A mí me preocupa que no hayan definiciones ideológicas más claras en los partidos, Manuel. Que de pronto se salte de uno a otro a otro. Porque siento que eso afecta a la representación política. No, no, perdóname. Uno ya no sabe ni por qué vota. Perdóname, estás equivocado. No, yo solamente había militado en un partido, en el PAN. Nunca en otro. Que haya apoyado a personas de diversos partidos no quiere decir que yo haya apoyado a los partidos o militado en ellos, jamás. Solamente milité en un partido. Y es mi decisión decidir apoyar a los que considero mejores, más allá de siglas o de ideologías. Eso lo he dicho muchas veces. Para mí, lo más importante es el perfil de la persona. Que tenga aptitud, que tenga experiencia, que tenga restos para hacer una buena tarea de gobierno. No solamente apoyar por razones ideológicas. Entonces, eso también es perfectamente válido. Yo lo he predicado por años. Bien. Pues Manuel Espino, te agradezco mucho que hayas accedido a esta conversación. Con mucho gusto, Hernán. Cuando gustes, a la orden. Saludos. Gracias. Y por nuestra parte es todo. Les agradecemos su atención. Y los esperamos mañana con más análisis y debates sobre los temas más importantes del momento. Por favor, no se vayan de la octava. Se quedan con Rubén Luengas, quien tiene, como siempre, lo más destacado de la información en contexto. Buenas noches. A continuación, en Contexto con Rubén.